¡Bien! Para esta noche, para salir a tomar unos tragos. ¿Quién no tiene un evento? ¡Cómoda, canchera! Esta tigla nos encanta a todas. Sí, el lino, chicas. A full el lino. Rayado y liso también. Todos los colores. Con todos los colores. Mirá qué lindo. Tenemos ahí otras propuestas de otros colores. Trajen otros colorcitos. Después los vamos a tomar. Sí, y estoy copada full con los temas conjuntitos. Me encanta. Me encanta, queda re lindo. También se pueden hacer pollera, blazer. ¿Se puede combinar la pollera, por ejemplo, con otra tela arriba? Sí, claro. O con un color liso, si no, también. Bien. Me encanta igual cómo queda así el conjunto. Yo estoy copada. Estoy copada con esto. Mis pantalones, esos bien patas de elefantes, bien altos, también quedan muy cancheros. El lino, muy lindo. Muy ejecutivo, muy elegante para trabajar, por ejemplo. Y después te lo pones con una blusa negra de noche. ¿Y eso es así para esta noche? Claro, tal cual. Y además el lino es una tela espectacular porque la podés tener puesta desde la mañana hasta la noche. No se te va a arrugar, no se te va a complicar ahí. Siempre queda cancherísimo. Así que muy buena propuesta y en diferentes colores también. En diferentes colores y además a fule. Para este verano, viste, en Santa Fe hace mucho calor. Es bien fresquito, bien fresquito. Me encanta. Para tirar todo el día. Y la segunda propuesta tiene que ver con fiesta. Con la fiesta, seguimos con la fiesta, chicos. Se viene el fin de año, tenemos recepciones, tenemos eventos y también la fiesta de Navidad y Año Nuevo. Sí, también y tenemos muchos quince, muchos casamientos. Así que acá una propuesta de invitada, ¿por qué no? En colores pasteles. Estoy copada también con los pasteles, me encanta, me parece re delicado. Y le pusimos un detallecito de un guipiur. Como saben, siempre una propuesta económica, ¿viste? Tal cual. Con un pedacito, vos ya levantaste el vestido un montón. Fijate que le hicimos un detalle adelante, nos alcanzó para la espalda. Ah, a ver la espalda, Juli. Si girás, a ver si la vemos. Mirá qué bueno que queda. Hermoso, todo con un pedacito. La verdad que está muy canchero. Y por supuesto, el corto que se usa muchísimo porque también con el calor. Para ver, desfilen un poquito, así las vemos caminando. Nos muestran entonces la propuesta para hoy. Ahí está Yara, ¿cómo se llama esto entonces? Se llama el lino. Digo golpeojo porque el lino para los hombres también está muy bueno. Sí, está muy canchero. Para camisas. Patalones. Algunos pantalones quedan muy cancheros. ¿Y esta tela cómo se llama? Tenemos un crepe lastizado, la base del vestido y el detallecito es de Gipiur. Me encanta el Gipiur porque también es re delicado, no tiene brillo, es muy fino. ¿Te parece que mostremos las propuestas que trajeron también aquí? Trajimos, trajimos en otro color el Gipiur. Mirá qué bueno, salvo el lino. Y el lino, rosadito. Excelente. Muy lindo, muy canchero. Bueno, le contamos a la gente que pueden conseguir todo esto. ¿Dónde pueden? Materiales que son para generar prendas espectaculares. ¿Dónde, Irene? La mejor calidad en telas clásicas y modernas las encontrás en Casa Satuf, San Jerónimo 3201, esquina Junín. Casa Satuf, un mundo de telas. También la pueden buscar en redes sociales, ¿no? Sí, por supuesto, Casa Satuf. Ahí pueden preguntar todo lo que quieran y no tengan miedo, acérquense al local. Les vamos a mostrarlas. Vamos a ayudar a definir el modelo que mejor les va a quedar a ellas, el color. Así que no tengan miedo, acérquense a preguntar. Qué lindo. Qué lindo. Es muy terapéutico ir a Casa Satuf. Quiero decirlo. Vos te andás medio con la energía baja, muy bojoneado. Anda a Casa Satuf, pero está buenísimo. Porque con todo lo que vas a encontrar, seguro salís feliz. Sí. De la vida. Gracias por haber venido. Se termina el recreo diario. Terminamos. Viene la negra.